Pero bueno, Espe, ya estás otra vez. Es que tú te tomas la tensión como la que va al baño. A ver, ¿cuántos tienes ahora? 12, 7. Bueno, entonces está perfecta. Sí, pero no me puedo confiar que enseguida me da un subidón. Espe, te lo digo, en serio, déjase el cacharro en casa que vas a dar mi arte esquiqueada. A ver, Lola, si me toman la tensión es por algo, créeme. Ay, aparte de que me va a estallar la cabeza, ¿eh? Tengo fotofobia. No, sí, desde luego. Tus migrañas dan mucho de sí. No, 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 Lola, esto no es una de mis migrañas, ¿eh? Tengo vértigos, mareos, visión borrosa, pensamientos confusos. Lo que yo tengo es muy grave, ¿eh? A ver, Espe, pero llegaste al médico. No, ni pienso ir para que me dé un diagnóstico que yo ya sé cuál es. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese diagnóstico? Pues que tengo un tumor cerebral, Lola. Que me quedan unos meses de vida. Pero ¿cómo puedes vivir poniéndote siempre lo peor? ¿Y todo por un simple dolor de cabeza? ¿Es que estás loca? No, 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 no. Y por un cuadro de síntomas calcado al que tienen las personas que tienen tumor cerebral, ¿eh? No lo digo a la ligera. Que una prima me da mi contó que mi tío abuelo Ezequiel se murió de un tumor cerebral y tenía los mismos síntomas que tengo yo ahora. Ahora entiendo a la perfección lo que te pasa. ¿Sí? Estás sugestionada por lo de tu tío y notas síntomas que no tienes. Mira, Espe, lo mejor es que te vayas al médico, ¿vale? Que lo mismo te manda a casa un par de días y descansas, que yo creo que es lo que necesita. Ah, no, no. De eso ni hablar. Yo pienso morir con el uniforme puesto. Hasta que los síntomas del tumor no puedan conmigo, pienso seguir aquí, al pie del cañón. Pues nada, yo me cogeré un asiento en primera fila, ¿eh? Que no quiero perderme detalles de cuando llegue tu hora final. Hola, Esperanza. ¿Cómo estás? Tirando. Pero no sé por cuánto tiempo. Ya, siéntate, anda. Quítate las gafas, que te vea los ojos, ¿no? ¿Qué te trae por aquí? Pues que llevo unos días horribles, Antonio. Con unos dolores de cabeza tremendos, mareos, visión borrosa, confusión... ¿Tienes fiebre? No, no, no. Y me la he tomado, ¿eh? Sobre todo después de comer, que cuando más sube. Ya, no sé para qué producto. ¿Y cuánto tenías? Siempre lo mismo. Treinta y seis y medio clavada. Muy bien. Pues nada, súbete la manga, que te voy a tomar atención. No, 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 no. Si no hace falta. Si me he comprado un aparato de la tensión. Si me la tomo mañana tarde y noche. ¡Qué precavida! ¿Y cuánto la sueles tener? Siempre lo mismo. Doce, siete. Clavada. Ya. De momento por ahí no ha dado la cara a nada. ¿No ha dado la cara? ¿El qué? Bueno, pues lo que yo sé que tengo. ¿Y qué tienes? Cuéntamelo. Así me ahorras el trabajo. Tengo un tumor cerebral, Antonio. Claro. Has estado por ahí leyendo sobre enfermedades y hoy le ha tocado al tumor cerebral. No, 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 no. Yo no he leído nada por internet. Es que conozco los síntomas porque, por desgracia, mi tío abuelo Ezequiel murió de un tumor cerebral. Espe, los tumores no son hereditarios. ¿Ah, no? No. Ah, pues yo había leído que la predisposición genética es muy importante en estos casos. Ya. ¿No me acabas de decir que no habéis visto nada por internet? A ver, Antonio, yo reconozco que me alarmo con cierta facilidad. Mira, pero es que esta vez me temo lo peor. Mira, voy a encargarte un estudio neurológico para descartar cualquier patología. Te lo van a hacer por urgencias hoy mismo. ¿Por urgencias? Sí. O sea que lo ves muy grave. Qué grave ni qué grave. Es para que estés tranquila, para que no te mueras, pero del susto que tienes encima. Ay, Antonio, yo siento mucho. Date tanto trabajo, ¿eh? Como anda, cada uno tiene lo suyo. Ya, claro.